Muchos de los retenidos en centros de cuarentena denuncian algunas irregularidades en dichos lugares por parte de las autoridades. A nuestra sala de redacción nos llegó la denuncia de un grupo de hombres que se encuentran en el edificio Gamaliel, del Tabernáculo Bíblico Autista Amigos de Israel en San Salvador. Según las autoridades, han sido retenidos por incumplir la cuarentena domiciliaria. Ellos aseguran que se les notificó que estarían en el lugar durante 15 días más, después de haber cumplido el tiempo estipulado en este tipo de casos. Hasta firmaron un documento haciendo constar que ya se había cumplido dicho proceso. El descontento fue evidente, pues manifiestan que se les ha negado la prueba del COVID-19. Sin embargo, a algunos ya se les realizó, pero aseguran que tuvieron que pagar por ella. Hasta optaron por hacer un cartel para exigir ese derecho y recordar que ya cumplieron con su parte. La presencia de defensores de derechos humanos es lo que solicitan estas personas para llegar a un acuerdo pacífico. De lo contrario, amenazan con iniciar una huelga de hambre y no tomarse la temperatura, la cual se realiza a diario. Ricardo Grijalva para Punto Noticias.